¿Qué es el E-24 con 125 votos? De la nada, sin haber abierto la mesa. En Cauca, en el E-14 tenía 21 votos y ahora está en cero. Y aquí ya no tengo el E-23 sino el acta general de escrutinio y dice que en ningún momento fue reabierta la mesa, ni hubo recuento ni nada, simplemente se desaparecieron los votos. En Cauca tengo otro, en el E-14 tenía 0-11 y ahora aparece con 35 votos. Voy y miro el acta general de escrutinio y no se abrió la mesa. Ahora nos vamos para Risaralda. En Risaralda con tarjetones no marcados. Hay dos mesas, la mesa 10 y la mesa 13. En la mesa 13, en la mesa 10 hay 13 tarjetones no marcados y en la mesa 13 hay 10 tarjetones no marcados. Esos no marcados también los utilizan y luego los desaparecen. En la mesa 10 aparecen tres no marcados y en la mesa 13 aparecen cero marcados. Entonces, ¿qué se hicieron los no marcados? ¿Para dónde se fueron? Se los están asignando a alguien. A alguien le mandaron los votos. ¿Quiénes están haciendo eso? Los que no sé, los que manejan el sistema. Y aquí hay responsabilidad también de la comisión explotadora. Aquí está el E-23 y dice que la mesa no fue abierta. Entonces, están moviendo en el formulario E-24 los datos consolidados. Cuando ya lleguemos al E-26 se entregan las credenciales. Vamos en el E-24. Y en el E-24 estamos viendo todo este fenómeno con el sistema. Está completamente permeado el sistema de información. No sabemos nada de la auditoría. Le vamos a pedir al señor registrador que nos diga quién está haciendo la auditoría de esto. Y que nos explique cuál fue la firma que contrataron para hacer la auditoría de esto. ¿Quién la está haciendo? Pero esa auditoría no está funcionando. Ni tampoco las comisiones explotadoras. Con razón, cierran rapidísimo y no permiten que nadie reclame. Y es que, es que, eso no es solo en estos departamentos. Es en 20 departamentos. Es algo sistemático. En el Quindío, aquí desaparecieron los votos nulos y los no marcados. Tengo aquí el reporte de las mesas. Ahí aparecen los votos nulos y los no marcados. Y desaparecieron, desaparecieron 1.232 nulos. Los desaparecieron en el E-24. Y no marcados, desaparecieron 766. Ahí entra en unos puestos. En la Tebaida desaparecieron 1.998 votos. Aquí está la prueba, aparece en el E-24, esto es el E-24 y aparece en cero. Se desaparecieron 2.000 votos. ¿Para dónde fueron? O sea, los votos se desaparecen solos. O sea, desaparecen para qué, para. Y aquí está el acta general de escrutinio. Y dice que no se abrieron las mesas y se desaparecieron. Porque bueno, uno dice, bueno, si abren las mesas o hacen recuento, es lógico que al hacer el recuento hayan encontrado votos, le sumen alguno, le quiten o lo que sea. Pero es que aquí las mesas están cerradas. Y en las actas dice que no se abrieron, que no hubo recuento. En Atlántico, en el E-14 aparece con un voto, un candidato, y aquí aparece con 74 y ya el E-24. No, preferí no hacer esto con nombres, por respeto a los colegas. No lo quise hacer con nombres ni con partidos por respeto a los colegas. Simplemente estamos advirtiendo que esto está afectando a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Y que esto no es solo de mira, incluso los ejemplos no son de mira, es un solo ejemplo de mira. Pero tampoco decimos cuál es. Sino que aquí están todos los partidos políticos en esta situación. En Caldas, este es de votos nudos. Aquí aparece en el E-14, 25 votos nudos. Y en el E-24 aparecen cero votos nudos. Entonces, están echando mano de los votos nudos y de las tarjetas no marcadas. Aquí no estoy probando, no me lo estoy inventando. Y de eso se lo están llevando para otro lado. Y de eso lo están sumando a otro lado. Y no hay garantías en este momento. Y pido una investigación sobre este asunto. Le pido al Consejo Nacional Electoral que intervenga este tema. Que traigan de entrada las 2.200 mesas. Ya llevamos el archivo hoy al Consejo Nacional Electoral. Así por encima encontramos 2.200 mesas. Esta mesa de los votos nudos no se abrió. En el Tolima inflaron las cifras de sufragantes. Es otra modalidad. Según el E-14 había 4.033 sufragantes. Y ya en el E-26 aparecen 4.190 sufragantes. Una diferencia de 180 votos. ¿Para dónde fueron los votos? ¿Qué está pasando con eso? En el Tolima también. En el E-14, 46 votos para un candidato. Y en el E-24, cero votos. ¿Qué pasó con los 46 votos? No se abrió la mesa. Aquí está el E-23. Entonces, yo quiero poner en conocimiento del país esta situación. Y decir que hay que hacer algo con ese sistema. Hay que revisar esas mesas. Hay que traerlas aquí a Bogotá. Y hay que pedirle explicaciones a las comisiones escrutadoras. Se suponía que la comisión escrutadora, cuando estaban sumando los votos desde la municipal, según la orden de la Procuraduría General de la Nación, tenían que levantar o cerrar el sistema y entregar la información a cada partido político. Seguramente no lo han hecho. Y seguramente por ese motivo es que, voluntaria y presumiendo la buena fe, involuntariamente, el sistema no es seguro o el sistema ha sido intervenido por terceros que a lo mejor han sido contratados y pagos para que hagan esta trampa en nuestro país. Y eso desde el Movimiento Mira no lo vamos a permitir. Y pido solidaridad de los demás partidos políticos del Congreso de la República para que no permitamos que en nuestro país se manejen las elecciones de esta manera. Muchas gracias, presidente.